Es una canción, es una canción que se llama Dices que no me entiendes Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas El amor a nuestra patria El amor a nuestra tierra Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Y te quedes como estatua Y que nunca te defiendas Van robando tu dinero Van robando tu esperanza Van robándose tu tiempo Y te robarán confianza Hoy vivimos en peligro De perder identidad Los recursos de la tierra Y también en la libertad La libertad Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Hay señales que señalan Que por ahí viene la guerra Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Caminamos cada día Entre el hambre y la miseria Esta forma de gobierno Se parece a la locura Y tus hijos y mis hijos Pagan en esta factura Los abusos del poder Hoy nos vienen a poder Y no entiendo que no entiendas Y no entiendo que tú creas Que no creas que no leas Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Y que digas con simpleza Estas son cosas muy feas Van robando tu dinero Van robando tu esperanza Van robándose tu tiempo Y te robarán confianza Hoy vivimos en peligro De perder identidad Ellos quieren que te mueras Entre el fútbol y el alcohol Dale paso a las ideas Dale paso a la conciencia Dale paso a la confianza Y un abrazo a la experiencia Dale paso a la bandera Y un abrazo a la razón Y descubre por ti mismo Lo que dice el corazón Sí, tu corazón Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas Dices que no me entiendas Dices que no me entiendes Yo no entiendo que no entiendas A los que ya han escuchado Y que me gustaría que la corearan conmigo Los que la han escuchado Y los que no Pues por ahí está La letra de unos volantitos Ahí está ¿Qué le han hecho a mi país? Que no ahoga la pobreza A pesar de su valor A pesar de su riqueza Que le han hecho a mi país Hasta donde lo han llevado Mira la vulgaridad Lo mantiene secuestrado No te olvides mi país De tu sangre de guerrero De la gente que murió Con la serpiente su anuna ¿Qué le han hecho a mi país? La política no avanza Todos en la corrupción Todos andan en la franza Que le han hecho a mi país Hay mercados de injusticia Donde compran libertad Los que ofenden la justicia No te olvides mi país De tu historia De tu gente No te olvides Que aquí estoy Con el corazón caliente Yo te ayudaré a salir Yo te ayudaré a crecer Con la fuerza Con la fuerza del pensar Volverás a renacer ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Quién le impone su destino? ¿Quién le marca dirección? ¿Quién le ha dado este camino? ¿Quién le ha dado este camino? Que le han hecho a mi país que lo vienen engañados con modelos de cartón son modelos importados no te olvides mi país de tu historia, de tu gente no te olvides que aquí estoy con el corazón caliente que le ha dicho a mi país que le han hecho a mi país que le han hecho a mi país que le han hecho a mi país ha sido una presentación de CNI que le han hecho a mi país que le han hecho a mi país